Con el objetivo de mejorar la calidad de educación en las escuelas rurales del municipio de Santa Lucía, Boaco, se dio por inaugurado la ampliación de la escuela Denis Martínez en la comunidad Las Mercedes. Inaugurando otra aula más para darle atención a esta modalidad muy importante para esta comunidad. Es algo muy importante para cada uno de nosotros como estudiantes y como personas de la comunidad. Hemos obtenido de parte del gobierno una aula más y estamos muy contentos, aquí los padres de familia, los estudiantes y los profesores. Este centro de estudio cuenta con cuatro años de impartir clases de primer grado a decimo grado, facilitándole el estudio a toda esta comunidad, porque ahora ya no viajan grandes distancias para ir a aprender. Para fortalecer la educación en esta comunidad, ya que antes algunos estudiantes pues tenían que viajar hasta Boaco y eso representaba gastos económicos. Esta es la segunda aula que se construye en esta comunidad para el programa de secundaria rural, un programa que ha venido a resolver las necesidades de los jóvenes más necesitados, que no tenían los recursos para viajar a Boaco o a las cabeceras municipales. Los padres de familia y maestros resaltan la importancia de este proyecto, que mejora las condiciones de vida para sus hijos y alumnos. Porque a nosotros pues nos han preferido, ¿verdad? Como padres de familia y a nuestros hijos, ¿verdad? Y a los demás niños, ¿verdad? Con esta gran ayuda con este... con estas aulas en realidad que vienen a ser este... de gran beneficio para toda la comunidad aquí. Y aquí hemos recibido grandes beneficios, tanto del gobierno municipal como del gobierno nacional, en cuanto a lo que es el PIN escolar, útiles escolares, equipamiento de las aulas de clase. En esta actividad también se promovió todos los productos derivados del maíz y de igual manera se realizó la presentación de candidatas a la diosa del maíz. Con imágenes de Cristian Delgadillo desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.